Nada más que entre apuntas a la puerta de garaje de río, que es posible que esté adentro ¡Hostia! Me voy a cortar primero aquí por si acaso Toma ETA Ah, se ha matado el solo Ah, se ha matado el semi solo Yo puedo abrir el lateral de la mirador Me voy para el eléctrico Es coño, era un Ezro tu Era un drone, me voy a cargar Me voy a cargar su pensamiento con Lesson, tío Tenemos otra mira más Tiene que haber algún control Lesson, ¿no? Vale, tiene un gosho, no había dado cuenta Vale, fue ventana Vale, hay dos personas al menos en A, ¿vale? No tengo más info Vale, logró abrir el bridge, eso sí Ah, bueno, por lo menos Aunque se matara Esto dura mucho, ¿no? Vale, dos al menos Vamos a tirito Os podéis poner a plantar si queréis Ah, no, yo tengo otro Vale, ahora sí El segundo, vale Vale, tenemos uno en garaje Vale, podéis ponerlo detrás mía si queréis, eh Aquí por B Vamos a trabajar con la escalera ¿Cuánto va a aguantar mes de garaje? No lo sé Vale, ah, se ha metido con el Sedax La madre que lo parió Pazame en la esquina Pazame en la esquina, dice Vale, voy yo por el Sedax y vuelvo para acá ¿Cómo está esto? Ah, que está aquí en la esquina, tío Vale, no me hace nada No, me la pegan las piernas, tío, qué pena Ha tardado mucho gente en quitar el escudo No ves, me estaba un tirito Vale, una persona detrás de la mira Otro más, eh, una detrás de la mira No había uno en garaje, no sé dónde está metido ese de garaje Vale Ese es el collo que tienes detrás de la mira en Pinterest Bueno, ha tirado Mismo sitio, dos mismos sitios El otro está detrás de la mira Detrás de la bomba, perdón, detrás de la bomba Vale Ya, vale Uy, está cerrado A ver, no es Podría haber replantado, eh Tenido tu ahí el corte y tal Pi, 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 pi El plante dice ¡Plante! ¡Que planten ellos! Que yo no lo quiero Falle mi ahí Me he puesto demasiado Tarda mucho, eh, tarda mucho en la puntalete Muy táctico este maíz ese Sí, yo creo que quería pulsear Es que no sé, ha sido raro, tío Sí Tiene toda la pinta No sé, ha sido raro, tío No sé, ha sido raro, tío De momento está FK El tío, no coge personaje Igual Después de haber hecho esas bajas Yo también me hubiera quedado FK Mira, ahora va A ver, dice que con el Lace Que eso no le pasa Así que va a cogerlo Yo pensaba que era un C4 Que el enemigo había tirado Y se había matado así solo Digo, no, ese es nuestro equipo Eso es una exotérmica, tío En fin Bien hecho, bien hecho Una locura también te digo Por parte del Creo que ha sido del Leon No sé Del otro compañero, vale Que se ha metido con el SEDAS Y tal, sin revisar esa esquina Fue el cagadón Si, porque ya me expuso todo Bueno Pero tu sabes cual fue el mayor cagadón De los defensores Y es porque La ronda se me hizo más fácil ahí ¿Por qué? Porque vendieron garaje Ah, claro Si Si el que estaba en garaje Tradiando conmigo Se hubiera quedado en garaje Yo no hubiera podido puchar el bridge Claro Aunque sea teniendo abierto un poco eso ¿Sabes? Exacto Lo teniendo abierto Ya pueden hacer cosas ahí Ni siquiera no solo abierto Que haya uno ahí Con el hecho de que haya uno ahí Sin puchar Sin piquear Si 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 Claro Porque ahora mismo te daban a ti toda la ventaja Osea Entramos para ahí tranquilamente Encima no había nadie Deben localizar y desarmar una bomba Vale, mismo sitio Vamos para allá Vamos a atacar igual No creo que hayan cogido otra mira ¿No? No sé Vale, por si acaso No ve si está cerrado No, no está cerrado Vale, voy a revisar primero aquí Vale Vale Tenemos a Jen eléctrico Está tocado Vale No hay nadie aquí No, no han puesto eso aquí Vale 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 Vale, vale He ido la triplex No, no, no me he traído la izquierda No la rompo si no Ay, sorry Hay muchos c4 ¿Y las cámaras? Voy a rotar Gente, he tirado He tirado la pen, gente, porque Porque he escuchado El quitar el espaladrapo, tío El velcro A eso le afecta a mi nadie, ¿verdad? Sepárate al apuesto Voy a intentar romper Vale, me he hecho planta Vale, me he hecho para atrás Cúbreme, que ahí está pegada la puerta La derecha, ¿vale? Vale Creo que uno atrás No, vale Otra bomba, ya, muerto Creo que uno para atrás Roto cámara, no veo a nadie No creo que me voy a dar el muerto Intenta plantar Si acaso está atrás de nosotros En eléctrico Creo que está en eléctrico Está ahí atrás, sí Sí, está en eléctrico Ahora mismo va a parar eléctrico Vale Vale, le voy a meter ya Aguanta eléctrico Aguanta eléctrico La doca tiene ¿Qué es lo que me? ¿Qué es lo que me? Vale Vale Creo que no le queda con un muro No, no tiene muro Hostia, ese escopetazo ahí guapo Pintre, pintre, pintre y coco Finish, baby Me ha pegado un escopetazo, la verdad Te digo, pues muy bien Pero tú, no me gusta una cosa Y es que cuando te pega con el escudo Parece que te hace daño, tío Y por puro instinto Te da por mirar abajo a la izquierda A ver si te ha quitado vida, ¿sabes? Ah, te pega así Y hace como si te hubiera pegado A ver, te prego Ah, sí, que pega el grito Y hace como la animación Y como si te pegara el daño Todo y tal en pantalla Como si te saliera sacri todo Guau, 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 guau Fue el escudo Gente, me encanta jugar con el escudo Esto, tío Me encanta Y la pena que he tirado ahora Era porque escucho al hecho El velcro quita el 3-4 Y el C4 Digo, a ver si Digo, lo voy a tirar aquí atrás Porque es el sitio más probable Por el impacto Igualmente la tiran peli más tarde Parece que eso tiene O sea, tiene sus consecuencias O sea, tiene eso como Sus pros y sus contras, ¿sabes? Es decir Con un escudo Si lo tienes delante del C4 No te va a matar ¿Vale? O sea, si tienes el escudo desplegado Por completo con montaña No te va a matar Pero si lo tienes sin desplegar Y estás ahí atento A romperlo con la pain Como falles con la pain Estás muerto, ¿sabes? Es guártelo Sí, sí, sí Es una cagada Pero bueno, en ese caso Sí que merece la pena Porque había mucha gente contigo Y esa posición Eso varía la situación Dependiendo de lo que has estado Falta en el momento Exacto, sí, sí A ver si te conviene mejor Estanquear el C4 Porque habrá momentos En los que no te da tiempo A quitártelo O no puedas quitártelo Porque hay mucha gente cerca Muchos amigos Vale Vale, voy a ir directamente Con el Lace Vale No tienen trapilla cerrada Están abajo, ¿no? Sí Sí Si le he ido a uno de ellos Así que estupendo Vale Vale Está todo cerrado Perfecto Vale, increíble Ábreme bien, amigo Ya me está abriendo Bueno, gente Vale, aquí me voy a tirar Un par de cositas He tirado aquí Los lesiones a la izquierda Creo que este tío Está aquí metido Sí, lo veo aquí metido Vale Abre la trapilla Vale Bueno, pin 3 ¿Lo tienes pegado A la izquierda aquí? No, a la izquierda No, lo tienes Justamente en el pin 3 En ese huequito, ¿vale? Ahí creo que no hay nadie En ese de atrás Vale, ya revisé De todas formas No hay nadie Si rompes justamente En ese lado del techo Lo tienes aquí, ¿vale? Justo ahí De hecho, si quieres pegar ahí Un wallbang Se ha ido, vale No me meto, ¿eh? Tengo el sedax No tengo el sedax Está el sedax Hasta aquí el sedax, vale Come Me voy a dejar plantar aquí Esto es la bomba Sí, no me voy a dejar plantar Déjame plantar No me voy a dejar plantar, tío Dos horas para intentar plantar No podía Estoy muy burdo No me cabe el escudo Vale Bien, bien, bien A ver, se hace muy sencillo Con el esto No tenéis miedo de ninguno Y has hecho que el tío se fuera No sé a qué vida me has quedado Pero me gustaría Te la hagamos muy tocado Algunas cuantas balas Sí Porque la otra mitad de las balas Lo hacía en la En las vigas, tío En el metal Sí Me pasa muchas veces eso No soy capaz O sea, es la costumbre Pero no soy capaz El vertical Se me ha dado reino Vale Vamos a meternos aquí Con un bandit Vamos a ver Ya que estamos Un banditrick Muchísimo Mucha carne, montaña Para plantar ahí Es que no cabía, tío Me voy a poner así Y tal No quepo, no quepo Si no, es más probable Literalmente ir a Plantar en el refuerzo Justo delante Justo donde estaban ellos Pues ahí Vale, voy yo para allá Vale Aquí vamos a abrir un poquito El suelo Para cuando vengan A querer pegarme Tienes escopeta Háblame aquí en el suelo Sí puede, Rampi Tienes aquí un poquete Haciendo para la ventana Ah, vale Sí, aquí en el pin 3 Ahí está Sube el delante Ahí está Perfecto Ahí está Se ha quedado la ventana Perfecta Vale Y esto para reforzarlo No del todo Voy a hacer esto Por si vienen con algo Veis, va a ser que esto Sin un salto Aquí yo hubiera puesto un salto Ese de ahí Porque nosotros En el momento que nos vayamos a ir Vamos a tener tiempo de sobra O sea, vamos a estar aquí como tal Pero ellos cuando entren Van a meternos problemas Y está aquí Ya me va a romper eso Pero bueno Si vas a jugar ahí es normal Un fuze Cuidado Va a tiempo, eh A ver, tío ¡Ah! ¿Por qué no ha muteado el fuze? Tengo un montaña conmigo, ¿vale? ¡Hostia! Me muero, tío Que va, que va El posible No sé por qué no ha funcionado El cero, eh Puede ser que porque se ha roto de No sé Pero se ha roto Y luego me ha abierto el back Desde abajo Estaba un poco foco La verdad Vamos a quedar una tranquilidad ¡Tac! Finca muy low Vale, no puedes moverte ahí, ¿vale? Estás ahí un poco Atrapado O sea, está en rappel Inverso ¡Paga prenda, chaval! Vale, todavía sigue inverso, eh Eso es el mito de... Van a jugarnos con la misma que yo, eh Con el escudito Vale Fuera de ese bridge Tienes a... Dentro de garaje Dos Dos en garaje Te entra a montaña Para dentro de esa Vale Otro en puesta de garaje Y otro en... Dentro del side también Bueno Podría rotarles, eh De verdad Tiempo Mucho, mucho de reca Mucho de reca Ay, madre mía El culo han cogido, eh Vale, bien Te da, te da Nada más que entre a puntas A la puerta de garaje arriba Que es posible que esté adentro, vale Vale Solo está vivo uno de los atacantes Vale ¿Te estás viendo? ¡Hostia! No lo he visto tú O sea, tenía visión de túnel hacia allí Y no lo he visto, tío ¡Guau! Te juro, no lo he visto, eh ¿Qué estás viendo? Yo, no sé Estaba con visión del túnel ¡Guau! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!